La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nále García, anunció que Petróleos Mexicanos será la encargada de administrar los recursos para la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el último enclave del grupo yihadista Estado Islámico en Siria caerá, y confirmó que 400 militares permanecerán desplegados en el país árabe. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en el encuentro con Jared Kushner, asesor del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, abordaron temas de cooperación para el desarrollo y la posibilidad de firmar un acuerdo bilateral de inversión en México y Centroamérica por 10.000 millones de dólares, además de reafirmar el compromiso para la aprobación del Tratado Comercial para Norteamérica. En el Día Internacional de la Felicidad, México ha logrado ser el segundo país más feliz de Latinoamérica, solo detrás de Costa Rica, que ocupa la primera posición, y por arriba de Chile, Panamá, Brasil y Argentina, de acuerdo con datos de ONU México. El cantautor y presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, Armando Manzanero, cantará con los españoles Alejandro Sanz y David Bisbal en su próximo material discográfico de duetos, que pronto lanzará al mercado nacional. El mexicano Jesús Tecatito Corona se sometió este miércoles a su rehabilitación con el Porto para tener una recuperación más rápida en la lesión del tobillo derecho, motivo por el cual estuvo ausente en el llamado a la selección mexicana. Por primera vez en la historia, el Museo Franz Mayer mostrará al público obsesiones y gustos del coleccionista alemán a través de Prodigios y Maravillas, exposición con cerca de 80 piezas de las más de 11.000 que Franz Mayer tuvo el cuidado y tino de elegir a lo largo de su vida. Notimex. Comunicación global. Notimex.com